Fí a Einstein que circulaba en una bicicleta y vi a todos los que se suben a una bicicleta por primera vez. Observe su equilibrio precario, el giro repentino del manubrio que nos coloca al borde de la caída. Ese instante se vuelve eterno. Tal vez permitiría responder cuál es el secreto de la vida mientras nos sostenemos en un alambre invisible montados en dos delgadas ruedas. En una situación de similar fragilidad le preguntaron a un sabio si podría definir la clave de su cultura mientras se sostenía en un solo pie. El pensamiento tenía que ser breve y luminoso como un relámpago. De pronto la bicicleta estaba en marcha como una velocidad y un júbilo que no se detenía. Era como viajar en un universo sin red. Los rayos de las ruedas giraban rápidamente hasta que parecía que su movimiento quedaba congelado. Albert Einstein con sus ojos melancólicos pedaleando al ritmo de sus intuiciones fluían ejercicios de imaginación. ¿Cómo se vería el mundo si su bicicleta se transformara en un rayo de luz? El científico se hizo esta pregunta desde muy joven. Einstein en 1905 se imaginó en un tranvía suizo viajando a la velocidad de la luz. Si a ese tren le salieran alas para viajar a 300.000 kilómetros por segundo, podría hacer el recorrido desde Berna a México de ida y vuelta, 15 veces en tan solo un segundo. Apenas y suspiramos cuando ya fuimos y regresamos en varias ocasiones. Eso era como estar en dos sitios al mismo tiempo. Einstein visualizó el vagón de su tranvía alejándose de la torre del reloj de Berna a una velocidad tan grande que desde afuera, incluso a la distancia, todo sucedía simultáneamente. Las manecillas del reloj se veían congeladas. El físico, Michio Kaku, se metió dentro de la burbuja de pensamiento imaginada por Einstein y dio que, en contraste, en el reloj de mano del sabio en el tranvía, el tiempo corría en otra forma, seguía moviéndose de manera normal. Esta es la clave de la teoría especial de la relatividad de Einstein. Lo que es simultáneo en un marco de referencia, en otro marco no lo es. El tiempo puede correr a diferentes ritmos en el universo. La descripción de un fenómeno difiere cuando los observadores se mueven a velocidades distintas. Einstein se dio cuenta que el espacio y el tiempo se interrelacionan, se entremezclan. Los relojes no van al mismo ritmo para todos. El físico mexicano Miguel Alcubierre lo explica de esta manera. Si te mueves muy rápido, el tiempo fluye distinto. Esto también ocurre si estás muy cerca de un objeto tan masivo como el Sol o como una de las llamadas estrellas blancas. En la Tierra, el efecto es pequeñito pero calculable. Los relojes atómicos que tenemos hoy en día lo pueden medir. Si no se toman en cuenta estas dilataciones y distorsiones del tiempo, dice Alcubierre, el GPS o gelocalizador no funcionaría con precisión. No podría interpretar correctamente la información de los mapas de nuestras calles, enviadas de satélites que se mueven a otro ritmo del nuestro. La diferencia de apenas una pequeñísima fracción de segundos significaría una vuelta equivocada a varios metros de nuestro destino. Cuando el tiempo parece plastilina, el espacio también se modifica. ¿Qué es lo que vería Einstein si pudiera cabalgar en un rayo de luz? Alcubierre sonríe. Ya lo está imaginando. Dice que las cosas se verían como en una pintura cubista realizada por Pablo Picasso. Al viajar cerca de la velocidad de la luz, los objetos físicos se verían comprimidos, pero además rotarían. Podría ver a la vez su cara de frente y su cara lateral. Podríamos ver a un objeto desde todos los puntos de vista sin tener que darle la vuelta. También se produciría un efecto en el tiempo. Alcubierre plantea que al viajar cerca de la velocidad de la luz, el movimiento de las manecillas de un reloj se percibirían en cámara lenta. Veríamos el mundo girando con todas sus facetas casi congelado. Si alcanzáramos justo la velocidad de la luz, entonces, de hecho, el tiempo no pasaría. Lo que veríamos sería un continuo. Futuro, pasado y presente serían lo mismo. No veríamos qué pasa el tiempo. Y así, vi a Einstein en un instante eterno montado en una bicicleta que se descomponía de manera cubista. En su rostro de perfil, los ojos miran de frente. El cabello se entrecruza con un pedal. Las tramas de las llantas de hule se ven desde los ojos del asfalto. El manubrio se aprecia a vista de pájaro. Los rayos giran sin girar. El espacio y el tiempo se han vuelto espacio-tiempo.